La pelota parada para Colón, 29 tenemos del complemento, ¿por qué no amigos sabaneros de pelota parada? A ver Bernardi, Bernardi el centro, el punto penal, el cabezazo, gol! ¡Los! 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 ¡Brillner! ¡Brillner! ¡Brillner de cabeza! ¡El héroe! ¡El héroe de Colón! ¡El pelado! ¡Brillner! ¡Como gritaste los goles del Vichy en el arco del Ponavi! ¡Como lloraste, abrazado en la ilusión con los goles del Pipalario! ¡Que habrás gritado los goles del Papa Gavier en la tribuna de Tablón! Y vos, viejo hinchas tabalero, que te desgarraste la garganta con los goles de la chiva de Meola ¡Grítelo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Belota a la red! ¡Belota a la red! ¡Belota a la red! y por pelota parada llegó el gol de Colón para que explote el centenario la gente, ahora si desgarra sus gargantas porque se abrió el partido porque Colón consiguió el gol que tanto estaba esperando porque había muchos atacantes no solo por tener atacante vas a convertir un tanto lo digo porque el que la metió es el 5 nuevamente, el capitán el mediocampista el pura sangre que tiene Colón gana Colón empata la serie y con este resultado a penales